Yo, one of your kids, reporta a San Luis Potosí Oh, so great Los viejos están de evolución sobre esta urbe pirada Las son mis márgenes, viejos semblantes ya no son más Que recuerdos pasantes en estos tiempos tan cambiantes Imágenes que otorgan fuerza a los pasos del caminante Razones sobran, razones bastan para volver realidad Obras y usar el poder del alma Sé que está ahí y lo he podido sentir Mentalizado camino entre filos igual que un faquir Formamos parte de un viaje que flota sobre esta sede Se respira, vueles ir a la tierra De repente explorar como los ves en el mar Un sin igual lugar para montar la personalidad Va, es por volar Asemejar lo inalcanzable, ver los sueños, parajes diversos Siempre fijos y firmes, caminantes uno elige los parajes El camino anda loco ve, ese es tu ser, mi ser Y cada quien lleva sus viendas, ven Esto es claro, y hay que hacer lo que el destino trae No retroceder, si hay tiempos malos habrá buenos Esto va en mis anhelos, momentos adversos en experiencias de viejo ¿Y qué es lo que hay loco? Solo ese par de caminantes Las acciones van constantes, vivencias vienen aparte Así es, misero Así que también hay que saber disfrutar de los momentos Yo, yo, yo Hoy he despertado con ganas de gritarle al viento todos los momentos que en mi vida han pasado Besos, rechazos, grupos y fracasos, golpes, caricias, desabores y flechazos No queda de otra bro, no queda de otra Más que caminar por esta vida con la cara en alto No caer en malos pasos Seguir en la carrera, saltando los obstáculos Yo, toda una vida entera Saber que alguien te espera y nunca se marchará No hay que llegar primero, sino saber llegar En esta vida pasajera Todo tiene un principio y un final No existe una respuesta si no sabes preguntar No, no existe una respuesta si no sabes preguntar No, 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 no No existe una respuesta si no sabes preguntar No, 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 no Es el principio y el final Lo vi Lo vi, yeah Es el cero, dos mil doce Ya Es el cero, dos mil doce